Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuida quedó re sola, y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue, pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La chamaca locamente se enamoró, y por curar dolencias se desquició ¡Junto la dejó! María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Para que mi corazón sea dueño, todas estas mil ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, me pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio María, María la del barrio Pero también se escucha. Pero yo no estoy estableciendo esto, mi hija, es una buena buena Entonces, me dejaré el camino, para que te vayas sin problemas con la penulopi ¿Cuál es la práctica? ¿Cómo se siente la enfermedad de hoy? ¿Qué? 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 El tiempo. ¿Qué? ¿Tiene que el tiempo? ¿8? ¿8? ¿8? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿1? ¿2, 3. ¿7 ¿2 ¿2 estas cuando? ¿2 ¿1 ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?